Bueno, vamos a entrar aquí en Móvil Casa a ver qué encontramos. ¿Qué encontramos? Pues hemos encontrado a Móvil Casa. Móvil Casa. Pero bueno, si es que tiene todo. Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Mira, pero si es un gato maravilloso. ¿Qué tal? Es un tigre. Es un tigre. Es un tigre. ¿Cómo lleváis la Shopping Night en esta tienda que han inaugurado hace poco? Que es una maravilla de bonita. ¿Cómo lleváis la Shopping Night? ¿Cómo llevamos? Muy bien. Bien. Hombre, es que el peque va muy pintado, pero ella no lleva nada. Vamos a ponerte un poquito de purpurina. Mírala, mírala a ella. ¿Y esta señora qué está comprando? ¿Qué está buscando usted por aquí? Divina, ven a ver que no la prohíbe. Un reloj para el móvil. El reloj, una carcasa. No, no, no. Mira el reloj. Ah, que no va el reloj. Pues ponle pila. Que no poño que no pon pila. Pero diga esa palabra, que estamos en la tele. Di otra cosa. Di no, piripi. Piripi. Bueno, pues te vamos a dar un descuento. Porque como vas a comprarte un reloj, como no te lo compres, ella me lo va a decir. Hombre. Vas a comprarte un reloj, te vamos a dar un descuentito para que te lo gastes y compres el reloj. Vale. ¿Y qué tienes que hacer? Comprar el reloj. No, coño, nada. ¡Hoy! ¡Nada! Piripi, piripi. Va a tener que poner más piripi. Me la has pegado tú. Me la has pegado. Me la has pegado. Me la has pegado. ¿Qué tienes que hacer? Pues ella no va a tener que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ella no va a tener que hacer nada? Nada. Te lo vamos a dar por la cara, por tu cara bonita. ¿Por qué? No. Bueno, tu cara bonita. ¿Estás casada? Sí. Pues a tu marido le parece ser bonita, ¿no? Claro. Hombre, que diga lo contrario. Hombre, si no le das con la mano abierta. ¿Le das con el tic en la cara, pa? No, violencia no. No. Cero. Violencia no. Cero, cero patadillo. Cero, cero. Que está aquí... Piripi, piripi. Bueno, ¿y vosotros cómo vais? ¿Cómo lleváis la noche? Genial. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Si alguien está ya bebiendo, pues dice, por favor, dame agua. Que le hice viento. Mira cómo bebe ya. ¿Queréis? ¿Queréis? ¿Queréis un vinito? No, yo no. Tú sí querías. Yo ya no puedo más. Yo tampoco, porque venimos bebiendo. Pero gracias. Que bebemos a los peces en el río. Como, exacto. Bueno, chicos, pues vamos a seguir la ruta, porque tenemos la ruta que va a ser esto, el camino de Santiago. Nos van a convalidar el Ikea y el camino de Santiago a la revuelta que estamos dando esta noche. Pero tenemos que ir por Topalma, porque tenéis un montón de tiendas abiertas y hay que llevarle de cuenta a todos los clientes. Mira lo que he visto. ¿Qué has visto? Me encanta. No se puede sacar. Ay, por Dios. Para que no te lo lleve tú. Mira. Mira, mira, mira. Es que se lleva el Animal Pink, está ahí abajo. Ay, ay. Es que este año venimos en la moda, ¿eh? Y el verde. Y compa ti. Compa mí. Compa mí, compa ti. My compa ti. Ay, pero bueno. Y además, ¿cuánto vale? ¿5 euros? Correcto. El flower power. El flower power está aquí delante, la ha visto ella, está ahí abajo. Ay, pero qué maravilla. Venga, que no podemos ahora, porque me he quedado sin cartera. Pero ahora lo venimos. Vamos por la cartera. Venga, rápido, rápido. Vamos por la cartera, vamos. Pues voy a comprar. Ella come primero. Primero comiendo. Bueno, también es bueno que coman, porque comer hay que comer. Y si comen en los bares de Palma, pues estamos... Está muy bien. Está muy bien. Venga, aprovechamos y mira ella. Mira, mira qué mecha. Me encanta, porque todo el mundo mira para atrás y enseña mucho las mechas. Muy bien, el pelo precioso. Vamos para adentro. ¿Eh? Hacelos más. Hacelos más. Hacelos más. Hacelos el más. Oh. Buenas noches. Hola. Muy buenas. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Ya os vais? Pero bueno, si no os vais ahí. Claro. Ah, pero ya os compréis todo. Pero bueno, qué maravilla. Es que ya ellos van por delante. Dos pasos por delante. Dos pasos por delante que nosotros. Es que nosotros... Hombre, vaya con el niño y todo. Ya es que le falta nada más que el niño haga la comunión. Es niño o niña, es niña, ¿no? Es niña, qué bonita. Ah, mira, que quiere una señora. Muy bien. Vamos a darle un descuentito. Ella es Sofía. Ella es Sofía. ¿Y tú? Lucía. ¿Y tú? Yo es Nestalí. ¿Nestalí? ¿Nestalí? Es como lo que yo pongo el... No, Nestalí. Vale. Estás reído de malvada. Eres malvada. No pasa nada. Si te pongo un poco de brilli-brilli, porque esto lo van a prohibir pronto y lo tenemos que gastar. Te tengo que poner un poco a ti y también... Nestalí. Por favor, Nestalí. Tú sabes que consigues si os pongo a los dos un premio. Nestalí. Está bueno. Bueno, pues solamente... Ponle la cara pringa entera, que es un descuento. Un poco a ti y por eso... Mira, te pongo un poquito. Solo un poco. Mira, mira. Un poquito así. Mira qué detalle. Y por eso... Solo por eso... Venga, tú. Un descuento. Nestalí. Un poquito... Te lo quitas ahora, Nestalí. ¿Qué es la broma? Bueno, chócalo, chócalo, Nestalí. ¡Ya te doy la mano! Bueno, familia, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Bien, bien. ¿Qué tal? Estaba esperando. Lo tengo de familia. Ay, porque es que llevamos andando... Yo era más chico cuando nací. Empecé allí. Es que este pueblo es muy grande. ¡Qué bonita! De verdad. ¡Qué estilo! Yo vengo aquí a comprar muchas veces. Porque tiene cosas muy chulas. Tiene cosas con muy buenos precios. Mira qué camisa más chula. ¡Ay, me encanta! ¡Ah, qué bonita! Me encanta. Es que me encanta la camisa. Y esta... Esta también me gusta. Pero esta me gusta. ¡Ay, ay, ay! Mira, tiene chaleco. Mira, ven, ven. Vamos a enseñar cosas. Vamos a enseñar cosas. Venga, yo de vuelta aquí... Mira, tiene este chaleco. Vamos a probar. Porque es que este estilo que llevamos nosotros hoy es un poquito atrevido. Ya no tiene mucho. De más. Mira qué camisa en verde agua. Qué maravilla de camisa. Y esta camiseta con la camisa vaquera. Mira. Mira cómo cambia uno con este rollete. Mira, mira. Claro. Lleva un rollo guay el Paraguay. Más guay el Paraguay. Claro que sí. Después, mira, tenemos esta de aquí. Ven, ven. Mira qué... ¡Oh, qué camisa! Me encanta. Esta camisa... ¡Uy! Este polo también me gusta. Es que yo... Es que no puedo venir. Mira qué camisa. El próximo día tengo una bola. Mira. Mira qué legancia. Mira qué traje. Es un traje azul, cobalto, precioso. Mira qué corte. Mira qué corte. A él no le va a quedar igual. No, a mí no me va a quedar igual porque tengo un corte raro. Pero... Pero, le espero. Pero vamos, esto favorece a cualquiera. Y mira qué camisa. ¡Oh! Mira qué camisa, ¿eh? Qué conjunto. No me digas tú que no vas tú a una fiesta. Te vas al garristo, por ejemplo, y te vas fantástico vestido así. Mira. Mira cómo te quedaría a ti este. A ver. ¡Ay! Mira. Lo que pasa es que me tiene que botar de largo, un poco. Muevete un poquito. Pim, piripi, pim, piripi. Muévete. Venga, pa'lante. Pim, pim, pim. Pa'lante. No, mira qué bonito. Me encanta, además tiene un color como un crudo así, café. Muy bonito. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues vamos para allá con nuestra querida amiga. Te vamos a dejar. ¿Cómo va? Hay descuento, no hay descuento. Hay descuentitos de empa. Hay descuentitos de empa de 5 euros. Hay descuentitos de empa de 5 euros. Date la vuelta, cariño, que no te ven. ¡Ay! ¿Verdad? Como vemos tanto es fe. Parece una nevera por detrás. ¡Descuentitos! Mira qué bonito. Descuentitos de empa para que vengas y te los gastes aquí, que están aquí. Tienes que venir. Claro que sí. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más nos da? Pues un montón de ofertas de cosas, ¿no? Mira qué chaqueto lo que hemos visto allí. De todo. De todo. Si te quieres vestir elegante, informal, pero elegante por detrás y por delante, te viene para acá. ¿Eh? Aquí os esperamos. Con los brazos abiertos. Claro que sí, con los brazos abiertos y la tienda también, porque si no, si viene, está cerrada, pero no tiene gracia, ¿verdad? Claro. Bueno, pues no os lo penséis más y venidos. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, vamos a dar una vueltecita, cariño. Que siga igual de guapacho. Madre mía. Adiós. Adiós. Hasta ahora. Adiós. Bueno, 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 vamos a entrar aquí, que esto es una maravilla de tienda. Mira qué bonito. Buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Qué has venido a comprar? Hemos venido a comprar una cosita y a tomarnos un refresquito. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Claro. ¿Qué tal? ¿Y por aquí cómo estamos? Estupendamente. Bueno, 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 que vaya a comprar, que vaya a comprar. ¿Cómo va la noche? Muy bien, muy bien. Con esto, está animadito. Mira, por allí hay más gente, a ver. Buenas noches. ¿Qué pasa? Ella se pone. Hoy, hoy, hoy. No lea a la que se esconde, no lea a la que se esconde. Es Spiderman. Ella es una super heroína. Pero, ¿tú qué te estás probando? Una botita. ¿Una botita? Como esta, iguales. Mira. Pues son súper cómodas, seguro. Tienen pinta de comodidad plena. Mi abopo es muy guapa, ¿no? Guapo, no, yo guapo, guapo. Guapísima. Pues, me puedo regalar de lo que suelto, pero guapo, todavía guapo. ¿Puedo, guapo, guapo? Gracias, gracias. Y mi compañero. Bueno, yo, ¿cómo puedes? La purpurina aprovecha la que la... Eso, sí. Toma, te voy a ir poniendo. Tú no te preocupes. Mira, mientras él te pone... Eres una princesa hoy, mira. Te pone las veces y yo te voy a ir a esta purpurina. ¿Vale? Una pandareta. Bueno, esto es un jorgorio. Vamos a hacer una cosita. Vamos a dar unos descuentos. ¡Anda, qué bien! ¿Para que compréis? Tomo un poquito. ¿Para la que venga? Es que lo vamos ahora a probar. A probar. Mira cómo se va acercando. Ya va a hacer así. Gary, ven que no va a pasar nada. Que no te ve nadie. Es como... Te hacemos así con la cara para que no se vea. ¿Quién juega? ¿Quién juega por aquí? ¿Otra vez tú? Venga, toma. ¿Quién juega? ¿Quién juega? ¿Para apuntarlo? Ven, ven. El precio justo. Bueno. Venga. El precio justo. El precio justo. Venga. Venga. Ella. Uno. Dos. Dos. Vamos a hacer el precio justo. Venga, vamos a hacer el precio justo. Pues no hay más. Están perdidos. Toma. Toma, este es para ti. ¿Y aquí cómo lo vamos a hacer? A ver. Las dos. Ay, mira. Venga, pues ponelo por aquí. Mírala. Exacto. El precio justo. El que más te hace el que sin pasarse es el que gana. Venga, vale. Tú con tu hermana, venga. ¿Ya lleva las botas o no? Vamos allá, vamos allá. ¿Puede bajar un poquito? Poner. Venga. Tenéis que escribir el precio de esta maravillosa prenda que es una, 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 una Rebequita monísima. Mira qué mona es. Esta Rebeca. El precio justo de esta prenda tan bonita. Y no te puede pasar, ¿no? No te puede pasar. La que se pase, se elimina. Exacto. Pero tú nos pregunta, ¿con el 20% aplicado o si va aplicado? Ella es, ella ha estudiado. Con lo que tú vayas a pagar. Ella ha estudiado, ¿eh? Ella ha estudiado. Ella tiene más leyes. Ella tiene más leyes. Qué puertita. Venga, vamos a ver. Venga. No te vayas a copiar allí, ¿eh? Venga, lo tenéis. Podéis poner copi. Venga, vamos, que lo tenemos todo el tiempo. Venga. A ver si vais a escribir, vais a echar la quiniela. Eso, en grande, en grande. Eso, en grande. Venga, vamos. No digas nada, Mari. Sí, decimales. Venga, ya. Lo tenéis. ¿Cómo te llevas tú? Ana. Ana, señaló. Ana juega con... Con María. Con María. Ana y María. Ana y María. ¿Cuánto habéis hecho, Ana María? Venga, enséñalo. Me hemos hecho 9,99. 9,99. Muy bien. Venga, la siguiente. Manoli. Manoli. Conchi. Y Conchi. Con Conchi. Con Conchi. 10. 10. 10. Clavao, bondao. Y por allí. Venga, ¿y ella? Yo soy Carmen. Ella es Carmen. Y yo, María. Carmen y María. Carmen y María. ¿Cómo? Carmen y María. Con dos. Carmen y María, enséñalo. 8,99. 8,99. 9,99. Grande el número, flojito de voz. No, no pasa nada. Ya está. ¿Qué más quieres? Bueno. A ver que lo vea. 9,99. Las ganadoras son... Manoli. Manoli. Manoli, pero te llevas un premio, pero cógelo, cariño. Pero tienes el premio, dame, dame. O quieres lo que hay en esta caja. Hoy. ¿El premio o la caja, Manoli? Tiriti, tiri, tiri. El premio. El premio. ¿Estás segura? Segura. Yo te doy dos tiques de premio. Soy un premio de un tique. Yo te doy otro más. Dos tiques o la caja. El premio. El premio. El premio de dos tiques. ¿Seguro? Chiquilla, tú que sabes lo que tiene la caja. Mira, ya la he podido lancia. La he podido lancia. Bueno. ¿Estás segura la caja o quieres los dos tiques? La caja, la caja. Como sea una iguana. Manoli. Los dos tiques o la caja que a lo mejor está vacía o está llena de tiques. A ver, la puede tocar la caja. No, la puede tocar que aquí no se toca nada. Aquí no se toca nada, aquí no se toca. La caja o dos tiques. ¿Qué quieres? Los dos tiques que es seguro o la caja que puede haber 30 tiques. O no puede haber nada. ¿Puede haber nada? O puede haber un reloj casio. Una caja. Para ver a lo que hay. También puede haber una avellana. ¿Qué quieres? ¿La caja o el tique? El tique. ¿Se acabó? Los dos tiques. ¿Se acabó el rollo? Bueno. ¿Y tú qué quieres? Porque van las dos juntas. ¿Tú qué quieres? ¿Un tique para cada una? Dos tiques, ¿no? Dos tiques, ¿no? Dos tiques, uno para cada una. Bueno, pues habéis perdido un tique solo. A ver, nada. Muy bien. Menos más, Mariloli. Menos más, que te he convencido porque te he hecho así y todo. Parecía que me había dado un... ¡Manoli! ¡Ella es que es una meteora! ¡Vamos, Manoli, los dos tiques! ¡Vamos, Ana, te han invitado a dar una tique! ¡A María, otro! Dale otra a mí, María. Voy, voy. Si es que yo no puedo más, soy la secretaria. Tranquila, tranquila. Que nos va a dar algo. ¡Otro más! ¿Para quién? A los participantes. A los participantes. ¡Claro! Dale otro. Protesta, protesta. Un chilladito. Venga, chilladito. Queremos nuestro tique. Cuéntate con nuestro tique. Queremos. ¡Hoy! Se nos revelan. Se nos echan encima. ¿Qué te lo tienes? Se nos echan encima. No, para. Para. No, no, no lo arrebatáis. No lo arrebatáis. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos pegan! Uno para ti, otro para tu hermana. Me toma aquí para dos. No, uno para ti, otro para tu hermana. Toma. Porque tu mano te lo iba a dar, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Ya has dicho los dos para mí? Bueno. Muy bien. Vamos a dar tique en otro sitio porque aquí nos vamos a quedar secos ya. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Juanjo! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado aquí a Calzado de Rodríguez y... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero mira qué cosa está maravillosa! Tienen un maniquí ahí con una chaqueta preciosa. Preciosa. Una falda maravillosa. Y está el escaparate. Que da mucho verlo. Y los calzados, los calzados que tiene. Esta camisa de corazones me encanta para mí. Me vendré y me la llevaré porque es muy chula. Muy bonita. Muy bonita. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Corremos que nos cierran! ¡Corremos que nos cierran! Buenas noches. ¿Qué pasa? Muy buenas noches. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Estamos de fiesta aquí acompañando a los amigos. Muy bien, muy bien. Pues vamos a entrar a ver lo que hay de fiesta dentro. Vamos para dentro. Vamos para dentro. Vamos para dentro. A ver si está aquí. ¡Uy! ¡Qué de gente! Esto está de bote en bote. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Se puede! ¡Muy buenas! ¡Venga, hombre! ¡Que no me teletransporto, Cari! ¡Que no me teletransporto! ¡Que vengo andando! ¡Mira los pies que llevo unas zapatas que me pesan! ¡Que parezco, yo que sé, Jesucristo! ¡No sufrió tanto como yo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tengo una camisa ahí, buenísima. Que tu marido me ha dicho que te la compre. A ver, ¿cuál, cuál? ¿Que me la compre? ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Que me la compre yo! ¡Que yo traigo dinero! ¡Pero bueno esto! ¡Pruébatela! ¡Que se la pruebe! ¡Que se la pruebe! ¡Que se la pruebe! ¡Que se la pruebe! ¡Venga, me la voy a probar! ¡Venga! ¡Como te quede bien! ¡Como me quede bien, pues! ¡Como no te la lleva puesta! ¡Como no me la regales! ¡No traigo dinero! ¡Es que así! ¡Ay, eh! ¡Así sí! ¡A ver! ¡Un pase de modelo! ¡Pase de modelo! ¡Pase de modelo! ¡Pase de! ¡Vale, es verdad! ¡Lo voy a dar la vuelta! ¡Oye, Miguel! ¿Qué? ¡Que se queda buenísima! ¡Ella no está aquí por canola! ¡Escúchame! ¡Ese la pruebe! ¡No es la primera vez que está aquí! ¡Pero como me ha ponido esto! ¡Vamos a ver! ¡Pues sal del probador y hazme un pase de modelo! ¡Voy a salir del probador! ¡Eso es! ¡Tan! 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 ¡Ponete aquí! ¡Voy, oy! ¡La diva! ¡Y! ¡Tan! 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 Es que a mi me queda todo bien! Me puedo poner esto, me puedo poner esto, ¡Eso! Ponte el bolso, ponte el bolso también, ponte el bolso que te veamos con el bolsito sin puestos. ¡Ay, ay, ay! Vamos a juego. Espérate. Ahora mejor, ahora mejor. Llevo siete horas dando vueltas, cariño. Míralo. Está hecho a mano, cocido con los dedos de una monja en un convento que está tira tú para arriba. Con el suelo para arriba o allí. Qué guapo. Que han matado un leopardo de mentira, de plástico. Bueno, ¿cómo te llamas? Paloma. Paloma, ¿y tú? Raquel. Pues mira, tenemos un problema, que es que la purpurina la van a prohibir. Así que la estamos gastando. Antes de esto hay que echarla ya a vos, a granes. ¿Y por aquí un poquito? Por aquí un poquito. Échate para dar pelito un poquito. Ahí, muy bien. Ya está maravilloso. Bueno, ¿cómo va la noche de Chopinan? Muy bien. Muy bien. ¿Lo habéis comprado? Sí, me he comprado un bolso, un pantalón y una camisa. Oye, ¿tú te has comprado? Yo no, pero he estado mirando. Ah, estás mirando. He estado seleccionando lo que te va a comprar. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí hay cosas maravillosas. Vamos a seguir mirando. Claro, claro. A ver. Es que lo cuidas. Claro, lo cuido muy bien. Bueno, ¿quién quiere un descuento? ¡Ah! ¿Por allí? Marta, aprovecha. Marta, aprovecha. Marta, ¿tú quieres un descuento? Venga, Marta. Puebate la chaqueta y te damos un descuento. Eso con la chaqueta. Vente para acá. Marta. Mira, vamos a hacer el descuento. Marta. No. No, hija, no. No, te estamos grabando. Mira qué chaqueta. Mira qué bonita. Oye, qué bien te queda. Por favor. Toma, Marta. Marta. Es súper... ¿Con quién va a jugar? ¿Va a jugar, pues, con aquella muchacha? ¿Con quién? Ven para acá. Ven, ven. ¿Y con ese muchacho? ¡Ven! ¡Claro que sí! ¡Van para acá! Venga. Me he enganchado con el dólar. ¡Venga! Soy una horca parada. ¡Ay, Dios mío! Toma. ¡Gordi, gordi! Vente para acá. ¡Chale gana! ¡Gordi! Ven, gordi. Ven. Toma. Venga. Vamos a jugar al precio justo. ¿Qué tiene que hacer? Precio justo. ¿Te acuerdas tú del precio justo? No. Toma, gordi. Toma. Tenéis que poner el precio. ¿De qué? De la prenda que vamos a poner. El precio justo. El que más se acerque, ¿vale? Sin pasarse. ¿Pero de qué prenda? Venga. Por ahora la ponemos. El que más se acerque sin pasarse, gana. ¿Vale? ¿Nombre era? Marta. Jesús. Jesús. Mercedes. Y Mercedes. Marta. Gordi y Mercedes. Vale, perfecto. Muy bien. Esa es la prenda. No se ve, no se ve, no se ve. Es monísima, es preciosa. Mira, esta chaqueta. Uy, qué chula. Esta chaqueta que es de camuflaje. Con pavo real. Y lleva esta prenda aquí pegada tan madre. Qué bien. No, mira que te veo remirando el precio. Marta. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Con flecha de... Que la Marta sabe mucho. Marta, que ve... Que Marta mira mucho precio, ¿eh? Que no lo he visto. Marta, Marta. Marta, Marta. Lo mismo me equivoco. Lo mismo, como no te equivoques, que lo has visto. Bueno, esta chaqueta te me ha dicho que es de entretipo. Maravillosa, que es de tela vaquera, pero de camuflaje. Pero tú te quieres estar callada. Es un teleñeco. Tú parece el pavo real que tiene aquí pegado. Está haciendo el cortejo del pavo. Venga. Que no te vas a llevar la chaqueta, que le vaya un premio nada más, hija. De luego, vaya. Ponlo en grande, ponlo en grande. El precio justo, venga, ponlo en grande. Perfecto. Ponlo en grande ahí. Mira que se vea por delante con esta aplicación aquí tan mona, ¿eh? Titi. Pero es que no se puede contar tan costa. Pero bueno, bueno. Sí, está aquí, ¿eh? Madre mía. ¿Quién será? Ahí como dinde público. Me podría quedar a mí muy bien porque es la talla S y yo es la que gasto. Lo tenéis. Venga, dale. ¿Qué precio es? Gordi, dilo tú primero. Enséñalo a la cámara. He estado por 64,95. 64, muy bien, Gordi. Vale. Marta, ¿tú qué dices? 39,99. 39,99. Y... Yo he puesto 45. 45, Pelaimonda. Bueno, el premio se lo va a llevar... ¡El Gordi! ¡Aaah! ¡Bien! Vaya ojito tiene, Gordi, ¿eh? Gordi tiene un ojo. ¡Ay, ay! Donde pone el ojo... Donde pone el ojo... ¡Branda! ¿Qué? Porque esta prenda sale en el maravilloso precio de 72 euros. ¡Qué bien! ¡Mira qué maravilla! Toma, pues que me la llevo seguro. Ahora me la llevo, ¿no? ¿Tú cómo te la vas a llevar, Gordi? No, Gordi, porque tampoco... Te damos premio, pero que nos ponemos aquí y está regalando... ¿Qué te va a llevar entonces, peladilla? Un súper descuento. No, no, no. ¿Qué descuento? Un descuento. Madre mía, qué descuento. Un descuento para que lo gastes aquí, por ejemplo, porque está la dueña mirando. Si no, te mete con la mano abierta. ¿De aquí no te vas sin gastarlo aquí? Y a nuestras queridas amigas, pues le vamos a dar el premio de consolación de otro descuento. ¡Otra! Por saber si es un número, ¿eh? ¡Venga! Malta, que sabemos que te ha costado. ¡Un aplauso para nuestros participantes! Y ahora tenéis que bailar. ¡Ah! Eso no, el Gordi, eso. Por ahí no pasó. Muy bien, pues dame la libreta, que está la cosa muy mala. Y venga, continuamos. Bueno, chicos, pues nos vamos a ir a otra cosa mariposa, que esto es el Camino de Santiago. Yo lo llevo diciendo desde que he empezado, que me duele hasta los codos. ¿Hasta qué hora, eh? Hasta la... ¡Oce! La once y media, ¿no? Hasta la once y media. A mí me han dicho hasta la once y media. Porque yo la estoy levantando. Pero, ¿qué? Tenemos que llegar a todas las tiendas, así que... ¡Seguimos! ¡Bueno, cariño! ¡Adiós! ¡Enhorabuena! ¡Pasadlo bien! La camisa te la guardo, ¿no? La camisa, espérate. Eso se habla tú con mi marido. Lo hablaré con tu marido. Yo lo haría hablar con tu marido. Gracias. Hasta luego. Vamos a echar el tema de la purpurina que la van a quitar los pies. Ya lo sabe, por eso lo estamos gastando. Estamos aquí echando la granita. Sí, claro. ¡Muy bien! 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 Bueno, vamos a poner las zapatillas. Estamos en Deportes Cervantes. Es maravilloso sitio. Mira, mira que escaparate tan bonito de zapatillas, que son todos maravillosos. ¡Qué maravilla! Esta ropa tan maravillosa de deporte, que es exquisita. Y todas estas zapatillas que tienen unos precios. Mira que precio. ¡Maravilloso! Mira que precio. 25, 24. Bueno, estas... Yo me haría del Betis. Yo no soy del Betis, pero me haría del Betis. Porque el color es tan bonito. Me encanta. El Betis ha sacado una muy buena equipación. Bueno, pues vamos a seguir porque es que esto es un no parar. Esto es un no parar y vamos a ver qué nos encontramos en la calle. Venid con nosotros. ¡Vamos que nos vamos! Espérate. ¡Adiós! Venga, hasta ahora. ¡Ay! ¡Qué de tiendas ahí en Palma del Río! ¡Ay, un montón! Y qué tiendas bonitas. ¿Y esta? ¡Oh! ¿Hasta JVC? Sí. JVC no, JVR. JVR. Me encanta. Mira qué ropa. Mira qué vestido. Mira qué falda. Mira qué complemento. Mira qué... Me encanta todo. Los cinturones. El bolso. Esto es una maravilla. Qué pena que la hayamos pillado. ¡Y ese rayito! Claro, son las 11 menos 5, pero es que hasta las 11 y media tenemos que estar dando vueltas. Esto es así. Así que, como no están, vamos a seguir. Vamos a seguir. Hay que seguir dando descuentos. Vamos a seguir. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué más! Bueno, aquí te están desvaliando. ¡Ay, ay! Los globos, los globos. ¡Qué fuerte! ¡Buenas noches! ¡Muy buenas! Hoy venimos. ¡Hola! Venimos apotaditos. ¡Hola! Pero, ¿tú qué haces aquí? Yo que ya he acabado lo mío. ¡Anda! Ya lo has acabado. Y me viene aquí a gastar. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Te lo sabe todo. Entre mimos, ¿no? Entre mimos estamos, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Cuéntanos un poquito. Por ejemplo, mira, eso que son. Ropa de bebé. Ropa de bebé. Ropa de niño, ¿no? Sí, de niño y de niña. Tenemos canastillas. Canastillas. ¡Qué bonita esa canastilla! Y colchonetas para los carritos. Aquí te entran ganas de tener un hijo, ¿eh? Sí. Es bonito, por favor. ¿Un hijo o dos hijos? Porque tienes de todo. Tienes de niño y de niña. Mira qué cosa más mona. Mira qué cosa más mona. Y qué precio. Venga, qué precio. Precio maravilloso. Esto cuánto sale. 19,99. Mira, mira. Qué body más mono. No me digas tú. ¿Eh? ¿A qué te gusta para ti? Claro. Mira. Ah, ya la canta. Qué bonita la tienda. Me encanta. Mira qué patuco. Mira, ven, ven. Graba aquí. Mira qué patuco. Mira qué patuco tan bonito. Mira, mira, mira qué cosita. Cuando tienes los pies así de chico te entran ganas de comértelo. Cuando son así de grande te arrepientes de no haberte los comido. Es un bicho que dice mi madre. Mira, y tienen además complemento para las madres. Mira qué bonito. Y para las niñas. Y para las niñas, claro. Y para los niños. ¿Por qué no? Porque yo llevo un pendiente. Me puedo comprar el corazón. Claro. Me puedo comprar un corazón. Hay una abeja que me encanta. ¿Eh? Que ahora con los brillantes se dan mucho las abejas, ¿eh? Mira qué jirafa. Las jirafas se llevan. Animal print. Mira qué jirafa. No me digas tú. Que esto no se lo da tú. Y suena, mira. Suena como cuando yo hago así con la cabeza igual. Mira. Tiene un montón de calcetines. Bueno, ¿y cómo ha ido la noche? ¿Qué tal? Contarnos. Muy bien. Muy bien. Genial. No nos podemos quejar. Muy buena acercación. Claro. Agradecemos a todos los palmeños y palmeñas. ¿Por qué? Porque vosotros, ¿cuánto tiempo lleváis ya aquí en Palma? ¿Lleváis ya? En Palma. Sí. Aquí con la tienda. Un año hacemos en noviembre. Un añitos. Esta tienda es muy joven. Sí, muy joven, muy joven. Así que ellas también son jóvenes. Tenéis que venir. Ellas también son jóvenes. Tenéis que venir aquí porque tiene cosas muy cookies. Que esto no está visto en ningún sitio. Porque mira, es que yo me encanta. Es que yo tengo una hijada ahora nueva. Y tendré que venir a llevarme algo para mi hijada. Hombre, claro, claro. Hombre, porque la verdad es que yo esta tienda, por ejemplo, la habré visto a lo mejor. Pero como yo voy con las balas, porque soy del hombre malo. Pues a lo mejor no he entrado. ¿Qué hace, guapa? Otro tito. Otro tito. Claro que sí. Tú sí que sí. Tú pillatitos. Que los titos, a ver si dan regalitos. Los titos dan regalitos. Cetitos es una ruina. Pero aquí estamos. Bueno, chicas, pues os vamos a dejar unos cuantos titos. Claro. Para que se los dean a vuestros clientes. Y así finalicéis un poquito la cosa, ¿no? Que es... Ve. Que... Ay, nada, nada. Aquí os dejamos unos cuantos, ¿vale? Para que los dean a vuestros clientes. Para que los dean a vuestros clientes. Perfecto. Porque como hemos llegado ya muy tarde, porque venimos desde más lejos. Y los niños ahora están acostados ya. Menos ellos, que tienen unas ganas de marcha, que no paran. Hombre, que no hay quien los acueste. Pues tenéis una tienda súper bonita. Yo entiendo mucho de cosas de estas y todo. Jajaja. Porque es estilista. Y de todo. Estilista y ella es tonta. Jajaja. Tira pa'lante. Bueno, adiós. Adiós. Mírala. Mira, mira. Ella ya ha comprado. ¿Cómo que no? Tú ya eres de la familia. Ella compra, vende. Es que le encanta. Mira, quita chispeando. Vamos a aprovechar. Mirá, Bargo Pato va a comprar, para vender. ¿Qué te llevas? Un chandita. Un chandita. ¿Cómo se llama tu niño? Antonio. Antonio, tu madre va con un chandita pa' tu casa. No te lo esperas, ¿verdad? Estarás dormido ya. ¿O no? Iván, lo tengo aquí despierto. Ah, ¿estás allí despierto? Esto es lo que quisiera tú con nosotros. Esto es lo que quisiera tú con nosotros. Esto es dormido. Bueno, pues nos vamos a seguir la noche que nos queda todavía alguna tienda por visita. Así que nos vemos. Adiós, chicas. Adiós, mucha suerte. Adiós.